Música Hace unos mil años, en estas tierras del norte de España, donde estaba la resistencia frente al Islam, hubo un extraordinario florecimiento de la vida monástica que tuvo probablemente su origen en los eremitorios. Esta vida monástica fue muy importante, tanto para la repoblación como para la divulgación del arte románico. Los eremitorios eran cuevas en las montañas, donde los eremitas se retiraban para vivir en la soledad una vida contemplativa y en pobreza, siguiendo el ejemplo de San Antonio Abad y de San Pedro Hermitaño. Esto que ven aquí es una cueva poblada en tiempos por un eremita. Estamos en Olleros de Pisuerga y como esta cueva, al lado de esta roca, había otras muchas. Había en aquellos tiempos del medievo, hacia el siglo VI, VII, VIII, una colonia de ermitaños que poblaron las cuevas al borde del río Pisuerga. Vivían diseminados y próximos. De aquí surgieron los monasterios. Desde la proximidad de unos con otros, se agruparon y se formaron los monasterios. No queda prácticamente nada y no sabemos cómo eran los primeros monasterios previos a la Edad Media. Lo que sí sabemos es que los eremitas, para poder orar en común, construían la iglesia que era el lugar más confortable y más solemne y era donde ellos celebraban el culto. Este es el caso, por ejemplo, de esta iglesia de Olleros que estamos viendo, donde consiguieron excavar un gran espacio dentro de la roca que les sirvió de iglesia. Los ermitaños que estaban dispersos en las cuevas de la montaña se reúnen en una cueva mayor que la utilizan para el culto. Probablemente es un lugar de culto más antiguo, pero les es insuficiente para el número de ermitaños que hay. Entonces deciden cavar en las entrañas de la montaña, hacer una cueva mayor y darle un orden, darle un ritmo. Ese ritmo es el ritmo imperante en aquel tiempo. Es una iglesia románica, una auténtica iglesia excavada en la roca. Aquí en Olleros está claro que había una comunidad que habitó de ermitas en el entorno de la iglesia. ¿Qué fue primero, si las cuevas o la iglesia? Probablemente lo primero fueron pequeñas cuevas y posteriormente, aunando esfuerzos entre todos, hicieron esta iglesia excavada dentro de la roca. Por eso se la llama Iglesia Ropestre. Se ve que se les quedó pequeño el eremitorio y como se estaban haciendo importantes monasterios en la zona, ya tenían oficio y conocían la técnica y el románico. Por eso la iglesia la hicieron siguiendo el orden románico. Esto es, labraron arcos fajones, arcos de medio punto, a lo largo de la nave de la iglesia. No eran necesarios, pero sí marcaban un ritmo y un estilo. El esfuerzo que hicieron el conjunto de los monjes fue posible porque todos habían autoacertado, se habían autoimpuesto disciplinadamente una norma o regla de vida en común. Esta regla es la base de la eficiencia. Muy parecido hizo San Benito cuando promulga su regla monástica. Él veía que los monjes estaban dispersos. No se sabía si eran monjes o eran ermitaños, había desorden. Dicta la orden, la regla benedictina, en la que regula la forma de vida de aquellos monjes anacoretas, les hace vivir en común, divide el día en una serie de horas y organiza las tareas y la vida de los monjes. La regla benedictina, los monasterios dan lugar a un movimiento cultural y económico de gran vastedad que ocupa todo el occidente cristiano y que, en alguna medida, lleva en sí los gérmenes de nuestra cultura y de nuestra civilización. ¡Que Dios los bendiga, compañero! ¡En marcha! Con el inicio del siglo XI, en toda Castilla y León, hubo un gran florecimiento del monacato. Y lo impulsaron los reyes de Castilla y León, fundamentalmente Fernando I y Alfonso VI. Querían modernizar el reino y la forma era conectarse con Europa. Así pues, adoptaron inmediatamente para sus monasterios la reforma que hizo Cluny de la regla benedictina. Pero fue el concilio de Collanza, a mediados del siglo XI, donde se estableció, pero por decreto, que todos los monasterios benedictinos tenían que someterse a las reglas de Cluny y a ponerse en contacto con Cluny. Los monasterios son de vital importancia para los reyes en la reconquista. Y lo son porque es una estructura de colonización de un territorio. Máxime los benedictinos que vienen con un espíritu muy europeo. No en vano, Cluny es la primera multinacional de occidente. Cientos de monasterios con la misma regla y con el mismo espíritu a lo largo del territorio, proporcionando a los reyes una logística de la que carecían. El monasterio que mejor se conserva de todos, y el no va más, es el monasterio de Silos. Primero fue Visigodo, después lo reconstruye Fernán González, lo destruye Almanzor, y es con Santo Domingo de Silos y la ayuda del rey Fernando I cuando se hace la gran reconstrucción y probablemente, casi seguro, el claustro bajo se construye con esta magnificencia y calidad que todos conocemos. Desde su fundación está regido por monjes benedictinos. Al principio se opusieron bastante a la reforma de Cluny. Su abad más famoso y el que dio la gran expansión al monasterio fue Santo Domingo de Silos, que fue un genio de la época, no solamente fue un gran constructor, sino que hacía milagros y convirtió al monasterio de Silos en una gran referencia para toda la región. Así que, gracias a Santo Domingo, dejó de ser un oscuro monasterio en el Valle de Tabladillo para convertirse en uno de los más importantes monasterios benedictinos de Europa. La base de Santo Domingo fue el gran impulsor del monasterio de Silos y el que sentó las bases de una enorme riqueza, influencia y poderío. La prueba es que, no contentos con el maravilloso claustro que habían hecho en el siglo precedente, a principios del siglo XIII, levantan otro claustro sobre el anterior. Y eso es excepcional en el románico. No hay más que ver el emplazamiento de Silos para ver que está en un descampado. Pero la eficacia que tenían hacía que aquellas tierras que eran yermas, puestas en producción y en organización, pues eran rentables. Y alrededor del monasterio surgían enseguida poblaciones. Por ejemplo, el caso del pueblo de Silos o el de Huerta, alrededor del monasterio de Huerta. Fue por esta eficiencia repobladora por la que los monasterios tuvieron tanto apoyo de los reyes y de los nobles, porque en realidad eran la punta de lanza de la colonización de los territorios que eran reconquistados, que les quitaban a los árabes y que tenían que poner rápidamente en funcionamiento. Por eso los monasterios reciben no solamente donaciones, sino también derechos. Derechos sobre las tierras, derechos sobre los molinos. Y, bueno, esta capacidad que tienen para desarrollar el territorio les dan un gran poder material. Y este poder material a los reyes muchas veces les sirve de contrapeso del poder que tienen los nobles. Estamos junto a la columna del poder. Esta columna es el rollo de justicia del monasterio de San Andrés de Arroyo. Aquí no se ha subido nunca ningún político ni tampoco se subía ninguna madre abadeza. Sin embargo, era el ámbito donde se ejercía la justicia por la señora de Orca y Cuchillo, que era la abadesa de este monasterio. Ella tenía jurisdicción sobre un territorio muy amplio. Afortunadamente, por lo visto, aquí no se ajustició a nadie, pero es el símbolo del poder sobre un territorio que tenían las abadesas o los abades en su defecto en otros monasterios. Eran dueños y señores de un territorio. El monasterio de San Andrés de Arroyo El monasterio de San Pedro de Arlanza Hoy arruinado por culpa de la desamortización, pero que es una de las glorias de Castilla. Fue fundado en el año 912 por el conde Fernán González. Como es habitual en los fundadores, mandaron enterrarse en el monasterio de San Pedro y allí tenían sus sepulcros el conde Fernán González y su esposa. Afortunadamente, con la desamortización, corrían peligro y se trasladaron para preservarlos a Covarrubias, en la colegiata, donde reposan. Por cierto, muy cerca de la casa donde habitaron. No se lo van a creer, pero hace mil años estas ruinas albergaron el monasterio benedictino más poderoso de Castilla y León. Sus dominios se extendían desde Toledo hasta el Cantábrico. Estaba bajo la vocación de San Facundo y San Primitivo, y a finales del siglo XI ya dependían de él 130 monasterios. El monasterio estaba en la órbita de Cluny. Cluny era la gran multinacional monástica europea. Se construyó en parte con dinero español. Era el que le mandaban los reyes Fernando I y Alfonso VI de lo que recaudaban de las parias, que eran los tributos que cobraban a los reyes moros por no darles caña. No solamente era una multinacional en la construcción, porque venía dinero de todos los países, sino en el mantenimiento. Cluny se sufragaba y se sostenía con dinero que le enviaba a cada monasterio que dependía de él. Dependía para bien, porque se pasaban monjes de Cluny a los monasterios y se pasaba sobre todo el saber, el conocimiento, etcétera, etcétera. Estas pobres imágenes de las ruinas no pueden darles a ustedes una idea de lo magnífico, de lo espléndido que era este monasterio de Según. Pero la prueba de que era grandioso es que Alfonso VI lo eligió como lugar de enterramiento para él y para sus esposas. Bueno, no todo van a ser ruinas, no todo van a ser ruinas. Aquí tenemos un monasterio entero, el de San Pedro de las Dueñas. Y fíjense que era un pequeñito monasterio que dependía de Según. De él a la vez dependían más de 50 pueblos de León, Valladolid y Palencia. Este monasterio, que era imponente, tenía riquezas suficientes como para acometer la construcción de una gran iglesia, expresión de su poderío, que querían que fuera una imitación de la de San Isidoro de León. Lo que pasa que iniciada la obra, bueno, pues vinieron los problemas presupuestarios y tuvieron que acabarla en ladrillo por limitaciones presupuestarias. Aquí en Oña se levantó en el siglo XI el monasterio de San Salvador, que fue uno de los más importantes de Castilla y León. Dependieron de él 70 monasterios y 300 iglesias de la región. Y bueno, la leyenda de la fundación es fantástica porque atribuye a Sancho García Conde de Castilla la erección del monasterio para hacerse perdonar el que mató a su madre, que a la vez le había querido envenenar a él, porque ella quería casarse con un rey moro y desheredarle, probablemente. El sucesor, Sancho III, el mayor de Navarra, fue el que puso el monasterio bajo la observancia cruñecense. Como todos los monasterios importantes, pues fue Panteón Real en relación con los reyes de Castilla y Navarra. Están reyes de Castilla, el conde Don Sancho, la esposa Doña Urraca, el infante Don García, el rey Sancho de Castilla y sobre todo el más importante, el rey Sancho, el mayor de Navarra. Para la vida de los monasterios es fundamental el mecenazgo, lo que hoy se llama el mecenazgo. La relación directa con la nobleza y sobre todo con la realeza. Los monjes, con sus oraciones y sobre todo enterrándoles y luego rezándole por vida, garantizan la salvación de los reyes y de los nobles. Y estos, a su vez, les compensan pues dándoles rentas, dándoles fincas, dándoles privilegios, de forma que los unos garantizan la vida confortable a los otros y los otros garantizan la salvación eterna de las almas de los benefactores. De los monasterios que dependían de Doña, uno de los que mejor se conservan es este de Santa María de Mave. Es un monasterio del siglo XII que tiene una particularidad. Es de una gran pureza de líneas, sus tres ábsides, el cimborrio, un monasterio perfecto. Y, bueno, tiene una particularidad que, a pesar de ser monasterio benedictino, en los capiteles, en la labra, en el espíritu, tiene mucho del espíritu cisterciense. Aquí, en Carrión de los Condes, a la vera del río Carrión, se refundó en el siglo XI, por el conde Gómez Díaz, el gran monasterio en honor de San Zoilo, mártir cordobés. La verdad es que fue muy rico, y la prueba de que fue muy rico está en que cada generación de morges hacía una transformación. El claustro románico se destruyó, hicieron un claustro gótico tardío, la iglesia románica dio paso a una gran iglesia renacentista que oculta todo el monasterio románico, salvo la portada recientemente descubierta. Dan prueba de la importancia y del poderío que tenía el monasterio los sarcófagos que hoy en día se exhiben en esta iglesia renacentista, que sustituyó a la románica, y donde están enterrados los nobles, fundamentalmente los pertenecientes a los Benigómez de Carrión de los Condes. Enseguida, después de su fundación, se situó en la órbita de Cluny. En ese momento alcanzó un gran esplendor, de forma que fue prácticamente la cabecera de los monasterios benedictinos de toda España. Allí se celebraron dos concilios, y allí eran armados caballeros, reyes y nobles. Los monasterios tenían cada vez más poder y más control sobre el territorio. Esto provocaba el descontento de los campesinos. En concreto, en Sagún, se sublevaron por dos veces, en el siglo XI y en el siglo XII, contra el poderosísimo monasterio de San Benito. Los monjes benedictinos, a partir del hora elabora, pues se fueron haciendo ricos. Entre donaciones, explotación de fincas, molinos, etc., pues la pobreza se quedó un poco a un lado, y se gastaban el dinero en adornos, no solamente en los capiteles, sino que ornamentaban las iglesias, empezaron a pintarlas, etc., etc. Bueno, un lujo. Para combatir esto vino la reforma cisterciense, de la cual San Bernardo de Claraval estableció unas bases que obligaban a quitar la ornamentación del monasterio cisterciense y a aumentar el tiempo dedicado al canto, al rezo, sobre el tiempo del trabajo. Aquí, en Moreruela, estas ruinas imponentes de lo que se cree que es el primer monasterio que implanta el cister en España, son la muestra de la elevación, grandeza y simplicidad que la orden intenta implantar en su norma. La reforma cisterciense contra los excesos benedictinos surge también en Francia, en Cito. Los cistercienses vestían de blanco, por eso se les llamaban los monjes blancos. El cister sigue también la regla de San Benito, lo que pasa que son mucho más rigoristas. Quieren aplicarla estrictamente y por eso vuelven a los orígenes, a la pobreza, a la obediencia y lo que hacen es trabajar más y estudiar menos para aprovechar el tiempo. La multinacional cisterciense funcionaba como una federación. Cada casa tenía su autonomía, pero luego se reunían todos los abades, cada año, para distribuir en común las cargas y los beneficios de toda la orden y para ayudarse mutuamente. El cister contó enseguida con el apoyo de la realeza y de la nobleza. Hombre, los reyes, la monarquía, necesitaban lugares dignos para el recogimiento de las solteras y las viudas de la familia real. Con criadas y todo, evidentemente. De ahí la importancia y la grandeza de los monasterios que hicieron en Castilla y León, sobre todo Alfonso VIII, con las huelgas reales, donde se fue retirando la parte femenina de la familia real. Bueno, este es el motivo de fundación y hay otro también, claro. En la carta fundacional, Alfonso VIII también señala que deseaba obtener en la tierra la remisión de sus pecados y después un lugar con los santos en el cielo. Hombre, rey en la tierra y salvado en el cielo. De eso se trataba. Y aquí han reposado durante 800 años el bueno del rey Alfonso, su esposa doña Leonor y muchos reyes de Castilla. Bueno, en paz, en paz no, porque las tropas de Napoleón levantaron las tapas de los sepulcros para saquearlos en busca de las riquezas y tesoros que escondían. Los cistercienses, en su búsqueda de Dios y de la soledad para vivir la pureza de la regla, buscaron lugares muy apartados. Por ejemplo, este es el caso de Huerta, enclavada entre los reinos de Castilla y de Aragón. También se atribuye la fundación a Alfonso VIII y aquí siguen, después de 800 años, practicando la misma regla cisterciense. ¿Qué permanece del cister primitivo en la regla actual y en la vida de hoy? ¿Qué es lo que más llama la atención y que sigue, que llamó en su tiempo y que sigue llamando hoy a nuestra sociedad? Yo creo, personalmente y en mi caso, ha sido la sencillez. El cister busca la simplicidad, lo genuino del hombre, lo genuino del hombre y lo genuino del creyente. Y precisamente, en cierta medida, lo consiguieron. Vieron que buscaban una vida dedicada al trabajo, dedicada a la oración, dedicada también a la formación intelectual. ¿Ustedes son felices? Intentamos serlo. La felicidad es una meta a la cual llegaremos con el tiempo y es también un don, un don que Dios nos da. Parece que ya van a misa. Ya nos llamas. Muchísimas gracias, padre Alfonso. Igualmente. Esta soledad en que se emplazaban los monasterios imponía, frente a un cierto individualismo que tenían los benedictinos, una vida compacta, donde la regla se aplicaba muy estrictamente y esta primacía de la oración y de la vida espiritual y del trabajo, sobre todo a los demás, les hacía vivir con una gran eficacia la regla. Este es el caso del monasterio de San Andrés de Arroyo, monasterio femenino del norte de Palencia, en el cual, vamos, nunca abandonaron, ni siquiera en la desamortización, las monjas del monasterio. El monasterio es el culto divino, el canto y el rezo en la iglesia. Sí, siguen manteniendo las mismas horas de maitines, laudes. Y todas las horas, tercia, sexta, nona, todo, completas, vísperas, todo. Con los oficios divinos, el canto. Todos los oficios divinos. En realidad esa es la esencia de la vida monástica. Esto es lo principal en la vida monástica. Si esto perdemos, lo hemos perdido todo. ¿Y ustedes son felices aquí? Felicísimas. Y no cambiaría mi vida, no cambiaría ni esta orden, ni estas hermanas, por nada. También aquí en Gradefes, en el monasterio de Santa María, una comunidad de monjitas, mantiene vivo el monasterio y la traición de los rezos durante las siete horas de rezos al día. Bueno, es un monasterio fisterciense espectacular, de una gran pureza. Destaca sobre todo la girola. Que, bueno, se llama girola porque es la que gira alrededor del altar central, de la capilla central. Son siete tramos abovedados de crucería que dan continuidad a las naves laterales. Y permiten, bien sea la procesión o bien sea la peregrinación. Cuando un monasterio fisterciense había conseguido el éxito, mandaba a doce monjes a imitación de Jesucristo con un abad o abadesa a fundar otro monasterio. Así, bueno, colonizaron prácticamente toda la cuenca del Duero. Como eran devotos de la Virgen, ponían a los monasterios el nombre de Santa María. Santa María de Balbuena, Santa María de Palazuelos... Con los cistercienses la historia se repite. Les pasa lo que a los benedictinos. Trabajan con eficiencia, reciben donaciones de reyes y nobles, total, que se hacen ricos. Y cuando se hacen ricos, pues la vida inicial se relaja, las costumbres se disipan y vienen otros con el mismo rigor que vinieron ellos a reformarles o a encontrar un sitio en la sociedad y en la sociedad religiosa. No solo surgió el cister en Francia, también surgieron los premostratenses o mostenses en el siglo XII. Estos seguían más bien la regla de San Agustín y eran canónigos regulares. Cantaban, pero vivían fuera del monasterio y se dedicaban a las parroquias. Este monasterio de Aguilar de Campo fue uno de los más importantes de los más de 30 que llegaron a tener en toda España. El fundador de la orden fue San Norberto y los canónigos salían del monasterio, atendían las parroquias... Es decir, se dedicaban a la evangelización del común de las gentes. No vivían en el monasterio encerrados como las otras órdenes. Estaban más abiertos a la sociedad. Este es San Norberto, fundador de los premostratenses. Es otro reformador como Bernardo. En vez de como aquel reformar a los benedictinos en un sentido más rigorista, él agrupa a los canónigos agustinos que vivían dispersos atendiendo a las parroquias. Les hace vivir una vida intermedia entre lo monacal y lo exterior. Mantienen los tres votos y tiene una gran dedicación a la caridad, a la atención a las almas y a los peregrinos, los enfermos y los desvalidos. Su expansión en esta zona es a mediados finales del siglo II. Lógicamente, también buscan las tierras buenas del Duero, por eso se implantan en retuerta. No tienen estilo propio, sino que huyen también un poco como los cistercienses de la ornamentación benedictina. Copian a los cistercienses. Igual que hacen los cistercienses, pues colonizan tierras vírgenes, emprenden cultivos, montan molinos, todo un tinglao económico que desarrolla la zona. También estos son una multinacional. Tienen una red de monasterios conectados y llegan a ser, entre abadías y prioratos, hasta 1300 en toda Europa. Con el tiempo, la orden se relajó y les pasó de nuevo lo que a los benedictinos. Y posteriormente a ellos vinieron otras órdenes puristas para sustituirles, para aplicar la regla con más rigor, los trapenses. O también para predicar, para abrirse a la sociedad, los dominicos. Y también para dar ejemplo de pobreza a los franciscanos. Pero esto ocurrió ya después del románico, en los siglos XIII y XIV. El románico. El románico. El románico. Gracias por ver el video